Orgullo de que vuelvan a La Peña, orgullo de saber que van a bailar con ellos. Próceres del folclore, gente que nosotros admiramos. Toca para que ustedes bailen, nada menos que eso. Gente que toca para que ustedes bailen, y nada más que eso. Las Voces de Orán, en vivo, acá en La Peña de Morphie. ¡Bienvenidos! ¡Geraldo! ¡Ay, chicharras! ¡Hoy, domingo, en La Patria! Chicharrita pudiera tu canto, como el tiro en una chacarén, y cantarla pa' los carnavales, en mi pago las noches enteras. Es tu vida tan corta, chicharra, ya lo escucho tu canto que quiere, ya se fue por Rosario a robarle, y volverá con el sol de Perderos. Chorretente y madura tu can, hasta rubia dulzura del pop, en la loja dará sin madura, un consuelo pa' los insabores. ¡Oh, grito hay de sed! ¡Pienso que se lleva el viento! ¡Echo de un violín que llora! ¡Es alegría y sentimiento! ¡Es la chicharra cantora! La chicharra con el chicharrito se divierten cantándola, así es. Los paisanos y el oso del diablo se lo pasan haciendo promesa. ¡Ay, chicharra, violín de verán, cantan solo en el cielo celeste, a la suelta del sol de los chacos, anunciando en el canto su muerte. ¡Ay, chicharra, violín de verán, a la suelta del sol de los chacos, como vuelve la tuya el febré, el retorno será nuevamente, mariposa de coplas y sueños. Saber que en la natura tu canto, hasta la rubia dulzura del pop, que en la loja dará encima duro, un consuelo pa' los insabores. ¡Esa!